A ver, seamos sinceros, si estamos hablando de una reconciliación entre Adamari López y Tony Costa, esa es una realidad que ya nunca llegará. Por esta razón desde hace varios meses se habla de una nueva relación de Tony Costa con una influencer muy popular, supuestamente Tony Anda, con la mexicana Evelyn Beltrán, quien por supuesto a través de redes sociales no se cansa de compartir detalles que levantan sospechas acerca de esta relación. Para este momento debemos de mencionar que la conocida bichota y el papá de Alaya no han negado absolutamente nada. En sus cuentas oficiales se han estado mandando mensajes que quedan a la perfección entre ellos. A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, Evelyn subió unas preciosas flores rojas junto a una caja de productos Monat, marca de la cual es importante mencionar que Tony es mentor de mercado asociado. En sus historias de Instagram, Tony dio a conocer que ese día estuvo lleno de ejercicio, acompañado de su entrenador Luis Gómez. Evelyn también publicó imágenes desde el gimnasio y de la misma manera, por pura casualidad, también le agradeció a su entrenador por instruirla. Como cereza del pastel, vale la pena mencionar que la bichota, así como Tony, recientemente tuvo una separación. Hace unos días Evelyn compartió un mensaje a través de redes sociales diciendo y mencionando la enorme importancia que deben de tener los padres al momento de tener una excelente comunicación para cuidar de sus hijos. Evelyn dijo que en estos tiempos es importante que la mamá cuide de sus hijos, pero de esta misma manera el papá lo puede hacer. Es lo mismo que está viviendo Tony Costa junto con su ex Adamari López y su hija Alaya. Además, es importante recalcar que el ex de Evelyn mantiene una muy buena relación con Adamari. ¿Acaso todo esto se trata de un intercambio de parejas y ya? Hasta este momento todavía no se sabe qué tan cercanos son Adamari y Timbo, ex de Evelyn, pero sí hemos visto en varias ocasiones que ambos se intercambian mensajes e incluso en una ocasión Timbo le agradeció públicamente a Adamari por estar presente en este momento de su vida. Lo más raro de todo es que a pesar de que todo el mundo dice que Tony y la bichota tienen una relación, ellos nunca lo han negado. Si su relación de plano no existiese, ellos simplemente saldrían y dirían, ¿saben qué? Ni siquiera te conozco, no lo conozco, no la conozco, no tenemos nada, punto. La noticia y el chisme acaban. Pero no, ellos no han negado, pero tampoco han confirmado nada. ¿Acaso debemos de esperarnos unos cuantos meses, en lo que ellos se conocen un poquito más y su relación formalizan, para que ahora sí salgan y digan, órale, aquí estamos, ¿bienvenido el amor? Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.